Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reaccion por el canal, muchas 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 gracias a ustedes que esten pasando por este video, les agradezco un montonazo como siempre como en cada video, recuerden que abajo en la descripcion van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial, van a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido que hemos estado reaccionando de Sailor Moon, ya sean sus capítulos en próximamente las películas, pero bueno tenemos algún que otro material cortito ahí de Sailor Moon como el resumen de la temporada 1 por supuesto y nada, vamos a comenzar a reaccionar, recuerden por favor compartir, ayuden mucho compartiendo, yo me estoy, he estado compartiendo con algunas páginas de Instagram para si tenemos más personitas y aparecen más personitas fans de la saga completa porque después recuerden que vamos a reaccionar a lo que sería Sailor Moon, Crystal y las demás que se vengan, creo que para 2023 hay una próxima, pero bueno todavía no vamos a llegar pero vamos bastante, avanzando bastante rápido dentro de todo, ya vamos capítulo 63, es mucho, es muchísimo lo que vamos avanzando, así que bien por eso así que vamos a comenzar a reaccionarle, el capítulo número 64, no 63, 64, eso es importante después de la quemada que le pegó Rey a una de ellas y se fue a prender a fuego, capaz que por eso, digo, solo digo ¿qué te parece este tono de rojo? este verano quiero poner de moda el color cadáver el negro es el color de la oscuridad, es el color del triste luto, es el color que está cubierto de... siempre me acuerdo de la de Frozen, boludo, no puede ser acá porque no era censurado y le pusieron un nombre de nombre, a ver ¿no? qué raro que se ve como de repente hace... está estático pero así no olvides que eres joven e inexperta, así que cállate y ten cuidado con lo que te pones en este calor es para que no te vean tu cuerpo o tienes algún defecto ¿qué sucede contigo? eres una malagradecida oh, lo madre se narra de las chacas joder, no le va a ir muy bien con Jupiter o Júpiter entonces ya no podrá ocultar la energía que tiene así es, preciosas tengo un droido excelente para eso, por favor, déjale toda tu petside au revoir nos veremos pronto oh, joder malditos desgraciados bueno, esta buena contrincante para... para... para Jupiter son súper rockeros los que aparecen, ¿vieron? bueno, eso es como los polos, ¿no? como los polos, el positivo y el negativo trueno que resuena, rayo que deslumbra arroja ya la tormenta sobre la ciudad no me gusta, no me gusta que parecen Pokémon literalmente los villanos no ellos ellos sí hablan pero los otros que dicen sólo su nombre me hace acordar Pokémon literalmente, chicos justo va Serena ay no, me choca que llueva así de pronto mmmm, interesante, por eso de repente llueve están estos hijo de puta ahí arriba a Serena igual le da miedo mamá, mamá mamá tu mamá no está no, ¿y a dónde fue? ya olvidaste lo que dijo esta mañana ¿qué? esta no se acuerda de lo que le dijeron recién dijo que iban a salir de compras con una amiga y que tal vez llegaría tarde ¡Ay no! Está bien Luna pázame una toalla y estoy empapada ¡Qué dices que me veo más bonitaha! Salta con cualquier cosa Luna no se la espera Luna no se la espera Y cuando piensa que puede esperar algo más de Serena Ahí le acaba su cosa Vamos Serena, date prisa No es hora de hacer bromas Tienes que ponerte el impermeable E ir corriendo a la primaria ¿Y por qué lo dices? Porque Rini tenía clase de natación Y todavía no ha regresado Las dos Las dos No puede ser, justo La chiquitita va a estar re cagada Bueno, ahí tienen un miedo de las dos Para poder sobrepasar juntas ¿No? Eso es bueno Ay no, a todas las van a buscar Me da mucha pena Me da mucha pena Ay no, va a quedar solita Ahora se va a quedar solita Jimmy, date prisa O llegaremos tarde O llegaremos tarde El que llegó tarde es él ¿Qué hijo de puta? Le echa la culpa al nene Cuando él llegó tarde Le echa la culpa al nene Es boludo Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa Adiós amiga Adiós amiga Quédate sola Llora sola Sport Trueno Va llegando, eh Espera un cochito No, pobrecita ¿Te vas a comprar una mascota? Vamos a ver qué dice tu papá Ay pobrecita Me da mucha pena Mamá Papá ¿Por qué no lo muestran? Hasta, 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 hasta En mi corazón Al principio Cuando se llamaba Serena Era chiquita Yo dije Jódeme que en otro Es de otro De otro De un futuro O de un paralelo Donde es La hija de Serena Con Darien Le juro Que en un momento Porque encima Son muy parecidas En un montón de cosas En un montón de cosas Y pensé que era eso Hasta las Pequeñas cosas Que no te das cuenta Como los rulitos La manera de peinarse Todas esas cosas Me recordaron Y dije Capaz que es de un paralelo Como hay cosas Igual de, ¿no? De otro Del paralelo De la Del lugar, ¿no? Como, como está El espejismo De, de De donde están ahora, ¿no? Porque encima Encima Cuando los muestran Siempre les tapan Cuando los muestran Siempre los tapan ¿Por qué los tapan? Para que te queden Te rígidas Y quieras decir ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! La fue a buscar Por favor Que no haya relámpagos Que no suenen los truenos Por favor ¿Por qué no hace eso Cuando Rey ataca? Boluda ¿No te diste cuenta Que Rey siempre Utiliza sus rayos O sus truenos? Trueno de Júpiter No, y está toda mojada ya No Porque encima Tiene una luna Robótica Yo juro por mi vida Que yo nunca vi Sailor Moon Chicos Juro por mi vida Que nunca vi Sailor Moon La intro si la tenía Porque cuando era más chiquito Este Yo iba a la casa De unos conocidos Y ellos tenían El Magic Y ahí siempre tenían La La cancioncita Se me quedaba esa melodía Pero nunca la dejaban No dejaban que yo lo mire Era así Pero bueno Que se yo Este Por eso se me quedó La melodía Y la canción No tenía la intro Pero no sabía De qué verga trataba Sabía que Por la intro Este Este Que eran de esa Porque varias veces La pude ver Pero empezaba la Sailor Moon Y la cortaban La cambiaban de canal Hijos de re mil puta Pero qué bueno Porque hoy la puedo ver No Igual la escuela Qué buena escuela Porque si no Si tenés alumnos Nenitos Y está así Y no te fijas Que tus padres Y que los padres O quienes estén a cargo Se fijen Es como Un rarito No hay nadie Ya habrá regresado Game over ¿Diga? Ay, eres tú, Serena ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Todavía no llega? Mira, no pude encontrarla Por ninguna parte En la escuela Y ya llevo Más de 20 minutos Buscando Creí que ya estaba De regreso en casa No, aún no ha llegado Pobre Rini Encuéntrala, Serena Gracias por tu ayuda Amar Rini Sí, le agarró cariño igual Yo igual Porque al principio dije Aunque no sabía Si era mala o era buena Pero si era una villana Tampoco le iba a poder tener Como ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Vamos Rini ¡Ah, Darien! Lo siento, discúlpeme Darien ¿Qué sucede, Serena? ¿Por qué tanta prisa? Darien Es que no encuentro a Rini Dime de qué estás hablando ¿Dónde estás? Oh Escena linda Dime de qué estás hablando Serena 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 Ya basta, Serena Por centésima vez Vuelvo a repetirte Que no quiero ningún compromiso Contigo Darien Hijo de su madre Rompiéndole el corazón Por décima vez ya Ay ¿Por qué no se pone? Ay, vieron Eso me pasa, boludo El otro día grabé un video De De Naruto Y es que Y me dijeron que yo hice trampa No hice No me dijeron Me dijeron así Precisamente raro Me dijeron que en un momento O en algunos momentos Estaba acá Es que yo le pongo pausa Y a veces se me pone el Pausa en el OBS No entiendo por qué Va, porque pausa El botoncito de iniciar o reiniciar Ambos Ambos tienen el mismo Por eso Y después tienen el alt Creo que también es No Claro Ah Te preocupas mucho por Rini ¿Verdad? La tratas mucho mejor que a mí No lo entiendo Por favor, Serena Ya basta Es una niña pequeña Indefensa Y seguramente se siente sola Bajo la lluvia Es muy normal que me preocupe Tenemos que darnos prisa Vamos Sí Darien es muy tierno No me importa cómo me trate Darien, te amo Te quiero mucho Enamoradísima ¿Qué no habían terminado ya Darien y Serena? Por lo que veo Se llevan muy bien Es cierto Si tienen tiempo Para hacer ejercicio Bajo la lluvia Supongo Ejercicio bajo la lluvia Amy Sos muy Con un coeficiente intelectual Muy alto Para pensar eso Deberían ponerse a estudiar Hola Amy Lita Qué sorpresa Hola Rey Nina Pero qué hacen por aquí A esta hora Estaba buscando un lugar Donde resguardarme Cuando me topé con Nina Igual que nosotras Decidí quedarme A estudiar gramática Inglés, matemáticas Ciencias sociales Y naturales Hasta que dejara de llover También nosotras Nos encontramos Pues esto es realmente increíble Sabía que todas Éramos compatibles Pero no se dan cuenta Que falta una de nosotras Te refieres a Serena No es precisamente Una de nosotras Es una excepción ¿No es cierto? Qué maldita que sos Rey Joder me que va a pasar Por ahí abajo Mami Tengo hambre ¿Quieres una hamburguesa? Y también un helado Está bien Rina Quiero Ir con mi mamá La extraño Ya deja de quejarte Oye Rina Ya quiero usar la llave Para ir con mi mamá Ya sabemos que la llave Es para viajar En el tiempo Pero si la usas Así como así Puedes meterte en problemas ¿Problemas? Pero quiero irme a casa Sé que es difícil Para ti Pero que No se me estirlo todo Necesitamos el cristal Teplano ¿Vieron que les dije? ¿Me entras fallando esto? Estaba poniendo pausa Y no me hacía caso El hijo puta Viajar en el tiempo Joder Y por donde viene esto Y por Esa Maquinita Luna Cabeza de luna Es del futuro Lucho Puede llegar a tener razón ¿O no? Para salvar a tu mamá Te aseguro Que un día de esto Se acabará el mal Para salvar a tu mamá Justamente Y Darien la ve morir Ay no por favor Y todos seremos felices Ten paciencia Buena suerte Nos vemos Rina Rina No 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 Quiero a mi mamá No 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 Encima tiene como una corona Un corazón y una corona arriba chicos Tiene un corazón y una corona Como una corona ¿Qué es eso? ¿Esto fue un trueno? ¿Me vas a proteger mis libros? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Quién ocasionó esto? ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Quítate! Un fenómeno incomprensible desde el punto de vista de la física Solo se me ocurre que la tierra perdió su gravedad Todo está bien afuera Pero esto se complica Oye Amy no es momento para decir que esto es difícil ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza tengo! ¡Tengo que bajar! ¡Claro que lo haré! ¡No! ¿Qué sucedió? ¿Por qué no puedo regresar con papá y mamá? ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Ay, ay, ay! Miren, es Serena, chicos Para mí es Serena Es Serena en pequeña ¡No, no, 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 no ¡Ah! La encontró La encontró De la misma manera Como que tiene poderes y no sabe No los controla ¡Ahí va algo! ¡Ah, esta hija de puta! ¡Dale! ¡Dale, Serena! ¡La energía de Rindy, mira! ¡No! ¡Dale, Serena! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Joder, hincha pilota! Estoy comiendo todas las uñas Ay, me estoy sacando toda la uña, chicos Voy a sentir que es Serena Y que aterres a los niños y a las niñas No hay ta culo pa río Yo me castigare en el nombre de la luna Ah, hasta ahí llego Sailor Moon, Sailor Moon no puede No puede ser Oh, joder, joder, ahí están los polos El polo positivo y el polo negativo La electricidad Es que a Serena encima le faltan como ataques físicos O algo así Porque con la tía Alan no está bien Pero no tiene como defenderse al contrario del rey Y de las demás que tienen poderes físicos No sería como tal físico Ataques especiales Como que físico sería piña patada y eso Dale, Serena Vénsela Pero ya no siento nada por ti Hijo de tu chingada madre Hola, Sailor Moon Eres tu toxido mask ¿Eres toxido mask? Si usaras tu tambor para producir lindos sonidos harías feliz a la gente Si usaras un tambor para llenarle el bombo a Serena No, eso no era Entendieron, chabón Bombo Quack Pero cuando lo uses como arma Solo echas a perder el arte Perdón, por ahí algunos no entienden Bombo, acá dicen bombo lleno cuando está con la panza Cuando están embarazadas Malvada droido Es mejor que toques buena música y que bailes con ella ¡Ahora! ¡Toxido mask! Ah, pero la chiquitita no sabe que es Sailor Moon ¡Por el halo de la princesa de la luna! ¡Transfórmate! Y a la verga Y se marchó Esa niña Beside, parece que perdiste Déjame en paz ¿Y ahora qué piensas hacer? No quiero pelear en una atmósfera tan extraña Mejor me voy para darme cuenta qué pasa ¡Espera, Beside! Muy bien hecho, Sailor Moon ¡No sé no más! ¡Cuidado! ¡No! ¡No sé no más! ¿Qué estará pasando aquí? ¡Lo siento! Ay, le van a decir qué sello Mucho es mi culpa ¿Qué? No es posible O sea que tú hiciste todo esto Sí Lo siento Yo pensé que iba a ser la rival de Jupiter Esta villana Un momento Dinos cómo pasó esto Por favor, déjenme en paz Yo solo quería ir a mi casa ¿A tu casa? ¿De qué casa? Hablas ¿Dónde viven papá y mamá? ¿Quieres decirnos dónde es eso, Rín? Si no confía Dime por favor de dónde vienes Que me dejen en paz Si nos dices Rín Quizá podamos ayudarte a encontrarnos ¿Qué? Anda, Rínido No seas tonta Si nos dices Tal vez podamos ayudar Tienes que darte un tiempo en la tierra Necesitamos el cristal de plata Para poder salvar a tu mamá Ahí está Rínido Por favor, cuéntanos tu historia Vamos a protegerte Pero dinos de dónde vienes Ya es suficiente Entiendan que todos tenemos un secreto Que no queremos revelar Pero... ¡Oh! ¡Mi mamá! ¿Por qué siente tanto apego Él con ella? Serena Serena No, 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 no Serena Siempre como que tiene lo negativo Pero, ¿eh? Lo positivo Mira, Tati, mamá Es un gran arco-líris ¡Qué bonito! ¿Qué pasará? No lo sabremos Hasta el próximo capítulo de Sailor Moon Bueno Tengo muchas intrigas por saber más Yo me miraría toda la tarde La Sailor Moon nomás Y ya está Coméntenme qué les pareció Coméntenme qué les pareció Tengo muchas intrigas De verdad Muchas Nada Besos Abrazos Nos estaremos viendo en los siguientes capítulos Que estén súper bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!